... Invito a la diputada electa Adriana Cáceres a prestar juramento. Adriana Cintia Cáceres, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por los pilarenses, por los referentes sociales y por las mujeres y gracias a ellas, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, Dios y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada formalmente al cuerpo, le invito a ocupar su banca. Gracias. 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 Gracias.